Otra noche más Y mirándote a los ojos podré saber Si ya todo terminó Si el amor ya se espumó No mires atrás Ya no hay nada que quiero yo contigo recordar Ya no más por favor No quiero más dolor Llévalo contigo No quiero explicación Este amor ya murió Y nunca comprendió Todo lo vivido por amor Cierro mis ojos y sonrío al recordar La dicha y felicidad Que vivimos al amar Eres tú mi sol Mi vida y mi gran amor Y me dejas con este amor Que destroza mi interior No mires atrás Ya no hay nada que quiero yo contigo recordar Ya no más por favor No quiero más dolor Este amor ya murió Y nunca comprendió Todo lo vivido por amor Ahora no sabré qué hacer En el amanecer Cuando tú ya no estés No resistiré Es que yo no sé por qué Es que yo no sé por qué Yo no sé qué hacer Desaparecer Sin tu querer Mi vida sin ti moriré Mi vida sin ti moriré No Oh, oh, oh No, oh, oh Nada más por favor No quiero más dolor Llévalo contigo, no quiero explicación Este amor ya murió y nunca comprendió todo lo vivido Por amor Vuelve, vuelve Ya no más, por favor No quiero más dolor Llévalo contigo Ya no más No quiero más